Santismo y corruptos al rescate dueño del poder por décadas quieren arrodillarse ante Petro mientras este pone en nómina a 10.000 o más sicarios por Enrique Gómez para Semana. Leer a Mauricio Cárdenas en su última columna y ver la entrevista de Germán Arce en el tiempo parece un viaje al país de las maravillas de Alicia o de Santos. Los calificados representantes del estamento del poder que, bajo el manto de la tecnocracia, han mal gobernado al país por décadas crearon una democracia asistencialista y facilista que promovió al infinito la entrega de subsidios y la cultura del parasitismo que trajo a Petro al poder. Hoy en nuestro país nadie sabe a ciencia cierta qué proporción del presupuesto nacional se dedica a subsidios directos, indirectos, condicionados o no condicionados. Nadie en las esferas del poder pre-Petro, o pos-Petro quiere averiguar, ni mucho menos la clase política enquistada en nuestro Congreso. Sabemos, sí, que esa enorme cascada de subsidios que, después de pandemia y la creación de ingresos solidarios y la disparada del subsidio a los combustibles, puede llegar al 50% del presupuesto. Para 2014, última evaluación abarca el 34%, pero vaya en llegar a quienes lo necesitan. Benítez y Mijía, citados por Ávila en el tiempo, encontraron que para el 2017 el 60% de los subsidios entregados, incluyendo los de prima media de convenciones, llegaron a hogares fuera de la condición de pobreza. Encontraron los académicos que el 63% de los niños más pobres no eran beneficiarios de familias en acción y el 53% de los ancianos en necesidad no recibían adulto mayor. Pero la plata se reparte igual, permite a la clase política consolidar sus maquinarias de reelección, fomenta el abuso y promueve el parasitismo en la sociedad y en la juventud. Incluso tienen al alza, en los estratos más populares, la tasa de natalidad. Mientras el régimen que gobierna el país desde 1990 repartía 10 siniestros subsidios para afincarse en el poder y generar soluciones simplistas y sabrosas para la clase política, abandonó la inversión en justicia e infraestructura. Entregó la educación pública a PECODE para el desastre de todos los sindicadores y fomentó rentas cautivas para el empresariado, mientras la economía perdía año tras año competitividad y la canasta exportadora se concentraba desastrosamente en las materias primas. Y fracasaron vergonzosamente en la creación de empleo, ignoraron la terrible informalidad y sus efectos en la desfinanciación de la seguridad social en salud y pensiones. No desmontaron la oprobiosa desigualdad del régimen de prima media y propiciaron la consolidación mediante la mermalada de regalías, de grandes roscas y mafias políticas departamentales en el país. Empeñaron la capacidad operativa de la fuerza pública, su seguridad jurídica y la legitimidad de la democracia colombiana en el embeleco placasado de la paz de Santos, templo de vanidad y altar de sacrificio de la seguridad democrática. Hoy la paz sigue siendo el mayor grupo terrorista y gracias a la paz llegamos a 30.000 hectáreas de coca y el mayor flujo de plata para los violentos en la historia. Hace un año, los prosantistas se frotaban las manos y estafaban champán por el triunfo de Petro. Lo habían propiciado, legitimando su estrategia de ahorcamiento del país con el paro de 2021. Soñaba con cuotas de poder, la Secretaría General de la ONU y el socialismo javial. Hoy, en un delirio de moderados y autoabjudicándose la vocería del sector productivo, rectan ante Petro para que les entregue las riendas del gobierno en el acuerdo nacional. Afirman que Petro puede negociar con ellos porque ellos sí saben gobernar y traerán de cabestro a sus representados para el de huello. Alega Cárdenas además que, gracias a Dios, Colombia cuenta con las bancadas de los partidos tradicionales. Que los patrones de las maquinarias políticas corruptas que tanto alimentaron sus gobiernos están con ellos en la defensa del pragmatismo democrático, un engendro en el cual amplia dosis de corruptela garantizaban la estabilidad económica que les permita a su vez a los tecnócratas inundar de subsidios al país sin solucionar los problemas, ignorando la ausencia de ley y el orden. Asegura Cárdenas que Petro será derrocado en las sagrientes elecciones de octubre y parece adjudicarse desde ya ese triunfo para legitimarse como negociador de la rendición final con Petro. Pero nadie lo ha visto contribuir en la ardua lucha de la oposición contra Petro y las maquinarias. Mientras tanto, Petro ríe. Le escupe en la cara. Un día sí, y otro también, al sector productivo y empresarial que el santismo dice representar. Manipula a los moderados con promesas de acuerdos inexistentes y con jóvenes en paz. Está el camino de asegurarse diez mil o más secarios a sueldo del estado que, aunados a sus socios del ELN, las par y el golpe van a poner de rodillas al pueblo colombiano mientras destruyen la fuerza pública y la democracia. El empresariado debe rebelarse contra los directores gremiales profesionales de la interlocución y ponerse serio en el apoyo de los partidos que realmente están comprometidos con defender la democracia de guardias, guerrillas y jóvenes en paz.